Salve María, mi nombre es Hermana Lana de los Heraldos del Evangelio y hoy yo tengo una historia diferente para contarles. Esta historia se dio entre una luciérnaga y... ustedes saben que es una luciérnaga, es aquel insecto bien pequeñito que brilla en la noche. Es sobre eso mismo que les voy a contar. Era una vez una joven luciérnaga que vivía en una ciudad. Era una ciudad tranquila, quedaba para vivir, pero comenzó a ser un tal frío. Y entonces la luciérnaga pensó, ay, si no voy a poder seguir viviendo aquí, me voy a tener que mudar, déjame ver. Ah, ya sé, creo que me voy a mudar a aquel bosque que queda allá al frente. Allá incluso voy a conseguir brillar mejor. Y la luciérnaga se mudó. Allí ella vivía feliz y contenta y hasta pensaba, oigan, me gusta este bosque, aquí mismo es donde me voy a quedar. Un día, cuando la luciérnaga paseaba tranquila por el bosque, encontró un personaje... no muy amigable. Ella incluso intentó ser simpática. Buenos días, señora cobra. ¿Cómo le está pasando? ¿Qué día bonito está siendo hoy, verdad? Pero aquella cobra no estaba con ganas de hacer muchas amistades. Y cuando la luciérnaga menos se dio cuenta, la cobra comenzó a perseguirla. Ella huía, huía para un lado, huía para el otro, con miedo de aquella cobra terrible. Pero la cobra no desistía. Un día, de tanto correr, la luciérnaga, ya sin aliento y sin fuerzas, paró y le dijo a la cobra. ¿Te puedo hacer tres preguntas antes que me comas? Y la cobra respondió. ¿Pero qué pedido tan tonto? No acostumbro a atender ese tipo de cosas, pero como ya te voy a comer, puedes preguntar. Por si acaso, ¿usted tiene costumbre de comer luciérnagas? No. Soy de buen gusto y nutritivo para su paladar. Nada de eso. Yo le hice alguna maldad algún día. Nunca. Entonces, ¿por qué me quiere comer? ¿Será que la luciérnaga va a conseguir a escapar? ¿Qué será lo que aquella cobra malvada le va a responder? Vamos a ver. Porque no soporto verte brillar en la noche. Después de escuchar esta historia, yo quería hacerles una pregunta. ¿Por qué será que aquella cobra perseguía tanto a la luciérnaga? Ellos eran enemigos. Aquella cobra no era buena. Y la luciérnaga sí. Cuando nosotros somos buenos, cuando somos obedientes, cuando nos portamos bien, ganamos una luz. Solo que los malos no tienen esa luz y tienen envidia de la luz de los otros y quieren destruir esa luz. La luciérnaga, a pesar de estar siendo perseguida, no dejó de brillar. Y así somos nosotros. Siempre tendremos enemigos. Tal vez seamos hasta perseguidos, porque el bien es perseguido. Pero, recuerden, tenemos la protección de nuestro ángel de la guarda. Y por eso, vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Ángel del Señor, mi celoso protector, si a ti me confío la piedad divina, ilumíname, custódiame, rígeme, gobiérname. Amén. Salve María. Hasta la próxima. Y si le gustó este video, no se olvide de suscribirse a este canal, dejar su like, activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video. Comente y comparta con sus amigos y familiares.